Bueno, acá estábamos armando porque estuvimos revisando el motor, así que está todo bien. Estuvimos trabajando sobre una falla que nos apareció el domingo pasado en Alejandro, así que estaría todo para probar, a ver si anda todo bien. ¿Lo tuviste que desarmar, Marcos, al auto? Sí, el motor era nuevo y bueno, se revisó, porque en Alejandro apareció una falla que los complicó, venimos muy bien y bueno, el auto anda bien, pero tenemos esa falla que lo está complicando. ¿Ya la pudiste solucionar? ¿Ya lo probaste el auto? Sí, aparentemente la semana pasada lo probamos y anduvo bien, así que quedaría ahora entre mañana o pasado a hacer una estirada para ver cómo andó todo. Bueno, Marcos, aprovecho también para preguntar que seguramente va a ser, ¿cuántas carreras quedan después de esta? Después de esta van a quedar dos, esta que vamos ahora es puntaje y medio y la final en Alejandro también puntaje y medio. Éxito, aquel que gane suma tanto en cómo se maneja en serie, todo esto. El puntaje y medio es en serie, en clasificación y final. Marcos, aprovecho para preguntarte, sabiendo que bueno, ya me contás de tu auto, el auto de Marcelo, que es un nuevo auto, que también va a estar presente. Sí, estuvimos probando el domingo con el auto este, la verdad que anda muy bien. Bueno, el otro andaba bien y bueno, decidí cambiar de auto, le salió el negocio y bueno, el cambio de auto. Bueno, ahora tiene un auto realmente preparado, estuve viéndolo adentro, ¿está todo listo para el domingo? Sí, sí, un auto que tiene más seguridad que el otro, porque era un auto que viene de correr el asfalto, pero la categoría es la misma, el motor es similar y bueno, el auto está andando muy bien. Lo cierto es que está todo listo ambos vehículos, bueno, la gente de La Peña que seguramente los va a acompañar. Sí, sí, está todo listo y de no pasar nada estaremos corriendo el domingo y bueno, vamos a tratar de pelear lo que más arriba se pueda.